Hello friends, once more with a easy and quick recipe we can make at home Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro de nuestros videos Hoy también tenemos una receta fácil y rápida de hacer en casa Do you have any issues due to a low offer when it comes to vegetarian food? Vamos a hacer hoy una receta que tiene que ver con comida vegetariana De pronto algunos de ustedes tienen un problema cuando están buscando comida vegetariana Y no encuentran porque por todas partes es carne Or just not in the mood for multi meals O simplemente no les gusta la carne Let's learn how to make a vegan patties with our own twist Vamos a aprender como hacer una carne vegetariana con nuestro toque secreto To prepare the vegetarian beef patties we need 6, 7 ingredients Para preparar esta carne vegetariana necesitamos 6 ingredientes Ingredients are Los ingredientes son Media taza de lentejas que fueron remojadas desde la noche anterior 1 cebolla, 1 cebolla, 1 onion, 2 dientes de ajo, 2 garlic cloves, 2 cucharadas de pimiento o pimentón, 2 spoonful of red bell pepper, sal, pimienta, salt, pepper, y 3 hojitas de albahaca, 3 basil leaves Blend all the ingredients without water Vamos a mezclar todos los ingredientes sin agua Una pizca de sal Y una pizca de De pimienta When you get a mash Put your mash in a pan With olive oil Cuando tengan una masa como esta La vamos a poner en una sartén Con aceite de oliva Vamos a mirar entonces So let's check it out Next step Cook from 3 to 5 minutes On each side Vamos a cocinar La torta Por entre 3 a 5 minutos En cada uno de los lados Finalmente tendremos algo como esto Finally This is our word Recipe We can eat The vegetarian beef Like a sandwich Podemos comernosla como un sánduche De esta forma You can eat like a sandwich Here you can see the final Recipe Por un día Picnic Deleítate For a picnic day Delay yourself Por un día Vamos a cocinar O Los Si Atl Spotify Por un Te Es Gracias.